La institución voluntaria del Hospital Damas de Rojo se encuentra de aniversario. Fue fundada el 4 de octubre de 1964 y desde junio de 1973 que están presentes en el Hospital de Coyhaique. Este año están cumpliendo 42 años con 13 voluntarias. Canal 4, Canal 41, junto con Radio Ventiqueros, les fuimos a saludar. Nos pilla en buen pie, porque somos muy esforzadas todas para venir a nuestros turnos, para trabajar acá en el hospital. ¿De cuántas voluntarias estamos hablando? De 13. ¿Faltan? Faltan muchas, sí. ¿Cuál es el llamado entonces? El llamado que se adhieran muchas personas más porque es una labor muy bonita, de mucho servicio a la comunidad. Nosotros ahora hacemos un trabajo más de pasillo, ayudamos a las personas que andan buscando el servicio que van a hacer, nos vienen a preguntar a la ventana. Y antes nosotros hacíamos un trabajo de familiar a pacientes, pero ahora con el hospital abierto eso se ha regularizado para el hospital. Entonces nosotras hacemos el trabajo más acá y ayudamos a los servicios y vamos a ver a las personas enfermas, les llevamos sus necesidades, lo que necesiten. 25 años ya en el voluntariado. Muy bonito porque ha sido una, algo para mí ha sido algo, pero no sé, yo como trabajo, entonces para mí igual he esforzado a venir, pero me encanta. ¿Cuánto tiempo dedica? Dedico 3 horas, a veces 6 horas en la semana, pero por lo general son 4 horas, perdón, 4 horas semanales. ¿Qué significado también en su vida personal? Muy bonito, muy bueno lo que ha hecho con la gente, realmente la gente es muy, reconoce mucho nuestra labor que tenemos dentro del voluntariado, porque nos vienen a felicitar de repente, nos saludan con mucho cariño, así que es bonito para nosotros y los enfermos también. Tengo también casi 25 años como María Luisa de labor acá, muy placentera, con mucho orgullo de pertenecer a esto y sin ganas de dejarlo nunca, porque es algo que uno lo lleva en el corazón. ¿Un llamado entonces a la gente? Sí, todas las damitas que tengan un tiempito, que están en su casa, que lo dejen para venir acá, son 4 horas una vez a la semana y una reunión mensual que no es mucho lo que se pide, sí que tiene que ser constante y con una, igual que si uno trabajara, no puede dejar votado esto así, porque sí nomás, tiene que ser muy cumplidor la cosa, por algo no hemos mantenido con muchos años, 42 no es menor, que tengamos sucias todavía fundadoras, entonces la gente tiene compromiso, tiene que ser con compromiso, así que, pero invitamos a todas las damitas que por favor, porque somos pocas, no tenemos que estar turnando más de una vez, dos y tres también, y la idea es que esto no pare y la oficina nunca se cierre, porque siempre hay mucha gente, todo el mundo sabe, que tenemos mucha gente de rural que nos necesita con una palabra de cariño y con cualquier cosita y aquí estamos nosotros para eso. Las damas de rojo siempre están esperando con los brazos abiertos a quienes quieran sumarse a esta institución, la invitación está abierta para quienes sientan ganas de ayudar y servir a los enfermos, a incorporarse a este voluntariado donde todos los esfuerzos suman y se transforman en servicio para quienes más lo necesitan.